¿Te gustan los retos científicos? Hoy te vamos a desafiar, con unas preguntas en este nuevo vídeo de Golden Learning. Vamos a comenzar. ¿Cuál es la energía requerida para iniciar una reacción química? La energía de activación. El ácido cítrico. ¿Qué unidad mide la fuerza de una corriente eléctrica? El amperio. ¿Cuál es la fase de la materia más rígida? El sólido. Decibelio. ¿Qué órgano impulsa la circulación sanguínea en el cuerpo humano? El corazón. ¿Qué gas es esencial para el proceso de fotosíntesis? El dióxido. ¿Qué causa el color de las estrellas en el cielo? Energía solar. ¿Dónde se almacena la información genética en la célula? En el núcleo. ¿Qué proceso causa la división de la luz en colores? ¿Qué nombre recibe la unidad básica de la estructura de la materia? Átomo. ¿Qué tipo de energía se libera en una explosión nuclear? La energía nuclear. ¿Qué partícula subatómica tiene carga negativa? El electrón. ¿Qué tipo de animal es el tiburón? ¿Qué tipo de célula es responsable de la fotosíntesis en las plantas? El cloroplasto. ¿Qué causa la formación de arcoiris? La refracción. El plasma. ¿Cuál es la energía almacenada en un objeto debido a su posición? La energía potencial. La fotosíntesis. ¿Qué unidad mide la cantidad de sustancia en química? El mol. ¿Qué tipo de energía se desprende durante una reacción química? ¿Qué tipo de energía se desprende durante una reacción química? El pulmón. El pulmón. ¿Qué término describe la absorción de agua y nutrientes por parte de las plantas? La absorción. ¿Qué tipo de energía es la que se almacena en los alimentos? La energía química. ¿Qué tipo de reacción química produce ácido? ¿Qué tipo de energía es la que se almacena en los alimentos? ¿Qué tipo de energía química produce ácido? ¿Cómo se llama la partícula subatómica que carece de carga eléctrica? El neutrón. ¿Qué fuerza mantiene a los planetas en movimiento alrededor del Sol? La gravitacional. La orogenia. ¿Qué tipo de energía se obtiene del viento? La energía eólica. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle like, y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.